Pocas veces Pocas veces me han puesto cara bonita Pero hay otras que me han querido botar Hay momentos que la he puesto allí en las nubes Otras veces he cantado regular Hay quien diga mulato hiciste el trabajo Y no falta quien diga luciste mal Si me criticas es porque habías escuchado Y no lo he echado pues la crítica es social Sigo cantando porque ese es mi trabajo Y estoy a tu voz por si me quieres escuchar Y estoy a tu voz por si me quieres escuchar Estoy a tu voz por si me quieres escuchar Hay quien dice que la he puesto allí en la china Y otro dice que he cantado regular Estoy a tu voz por si me quieres escuchar A mi no me enfada nadie porque la crítica es social Estoy a tu voz por si me quieres escuchar Tengo 20 años cantando en las mejores orquestas Pues que mejor credencial Estoy a tu voz por si me quieres escuchar Si mis servicios quieres contratar Al 784-6015 puede llamar Estoy a tu voz por si me quieres escuchar Si me quieres escuchar Si me quieres escuchar Estoy a tu voz por si me quieres escuchar Estoy a tu voz por si me quieres escuchar Puerto Rico es la cuna de las orquestas Y la mía no se quiera atrás Estoy a tu voz por si me quieres escuchar Si fuéramos más unidos Si fuéramos más unidos Nos tuvieran que respetar Estoy a tu voz por si me quieres escuchar Estoy a tu voz por si me quieres escuchar Y si tenemos las mejores No hay razón de importar Estoy a tu voz por si me quieres escuchar Estoy a tu voz por si me quieres escuchar ¡Bonita, Andy! ¡Y con mucho sabor! Música Yo voy a tu voz por si me quieres escuchar Enciende va, por si me quieres escuchar Para que lo voceras no seguí Por si me quieres escuchar 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 Y te juro por mi santa madre No te voy a defraudar Estoy a tu voz por si me quieres escuchar Música 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 Música